mmm 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 ay que mal me siento dios mio ah que no bueno con razón 36.3 grados de temperatura ah con razón mi cabeza está explotando lo siento pero hoy no voy a poder hacer el intro eh así que ah buenas noches en 3 2 1 corte listo Barack muy buena actuación uff ajajaj ajajaj ay que bueno no tengo que hacer el intro y la verdad es una lata caro ah y aquí siguen bueno los peores farsantes aquí en Calle Arena hace unas semanas publicamos los casos más entrañables de fair play en la historia del fútbol si quieren recordar ese vídeo pueden verlo en la descripción de este vídeo en el que hablaremos justo de lo contrario momentos protagonizados por tramposos embusteros pasados de lanza malos compañeros en fin comencemos número 20 jorge andrade era uno de los mejores defensas centrales de europa cuando el deportivo la coluña y el porto disputaban la semifinal de la champions league en 2004 la eliminatoria tuvo un antes y un después que facilitó el pase del equipo de josé mourinho a la final andrade ex del porto y mejor amigo de deco chocó en un lance con el mediocampista y cuando éste estaba en el suelo la acarició con el pie y una sonrisa de oreja a oreja el sinvergüenza de deco no se tentó el corazón y reclamó la atención del árbitro que no dudó en expulsar a andrade mientras el defensa trataba de aclararle el malentendido he's my friend he's my friend si así eran sus amigos imagínense qué clase de enemigos tenía el bueno de andrade tirarse un clavado y no contento con eso encima increpar al árbitro por no morder el anzuelo es una descarada y grotesca tradición de los futbolistas en general podríamos recopilar cientos y cientos de clavados algunos que cumplieron su misión de engañar al árbitro y robarle a la mala los puntos al rival otros que fracasaron pero lo de raheem sterling contra el shaktar en la champions league 2018-2019 observen la distancia del defensa a dos metros quiso sterling simular como en tantas ocasiones le pegó accidentalmente al césped y tropezó fue sin querer queriendo cualquiera que fuera el motivo de su caída un tipo más honesto que sterling le habría dicho al árbitro que no fue penal pero de esos ha habido muy poquitos en la historia del fútbol si algo empañó el pentacampeonato de brasil en corea y japón 2002 tras haber ganado todos sus partidos fueron las formas sobre todo en aquella opaca semifinal contra turquía rivaldo fue uno de los más destacados de esa selección pero si por algo he recordado 20 años después es por aquella vergonzosa y melodramática sobreactuación tras demorarse descaradamente en la ejecución de un tiro de esquina ya en los últimos minutos un desesperado futbolista turco le estrelló el balón de manera inapropiada y probablemente se ganó bien la tarjeta roja pero el balón impactó las rodillas de rivaldo por qué demonios los futbolistas tienen que ponerse las manos a la cara en la final de la copa de la liga 2019 el entrenador del chelsea mauricio sarri decidió meter al portero suplente willy caballero todo un héroe para penales en el último minuto del tiempo extra no contaba con que quepa se iba a rebelar y negarse a ser sustituido por su compañero quería quedarse en el campo y no hubo modo de sacarlo y chelsea perdió en los penales por supuesto pasaron los años quepa arrizabalaga dejará de ser joven y aún es temprano para saber si el portero más caro en la historia del fútbol será recordado como un buen o mal arquero lo que es seguro es que pase lo que pase nunca podrá quitarse la cruz que él mismo decidió cargar como mal subordinado y peor compañero no tenemos que irnos tan lejos para presenciar otro acto deleznable de juego desleal contra un compañero por ejemplo el que protagonizó hace dos años el varias veces seleccionado mexicano martín barragán mano deliberada dentro del área contra santos penal expulsión y un solo problema la roja se la sacaron al debutante jesús rivas ni siquiera el inconsolado llanto de su impotente compañero hizo recapacitar a barragán que permitió que el joven de 17 años pagará su castigo y él se quedó tan pancho en el partido el camp nou en 2010 fue el templo donde impartió cátedra un equipo de fútbol como no ha habido otro y a la vez un escenario donde se hacía teatro y a veces del bueno ninguno mejor que sergio busquets para encabezar el programa con sus dotes histriónicos barcelona contra inter fue un partido mítico por siempre recordado por mil cosas entre todas la que trae aquel juego a este ranking es la expulsión a tiago mota manotazo hubo seguro agresión quién sabe pero ese ojito de sergio busquets como para cerciorarse que había convencido al árbitro fue tan cínico que lleva ya 12 años instalado en el top of charts de memes y gifs deportivos pasarán los años y el fútbol de busquets se nos podrá olvidar más ese instante jamás solo unos meses después de aquello partido champions league barcelona contra copenhagen jose manuel pinto portero suplente del equipo de pep guardiola puso también su granito arena para que el cuadro más admirado de todos los tiempos o de los tiempos modernos fuera a la vez detestado aquí hay varias pistas si jugaba pinto es porque el partido ya no valía nada para el barça estaba clasificado y como estaba clasificado la entrada en el camp nou fue pobre y silenciosa de todo esto se aprovechó el arquero para en un mano a mano contra el delantero rival reproducir a la perfección el silbato del árbitro con un chiflido esto acompañado de un gesto con el brazo hacia arriba y en postura corporal de descanso engañó al delantero brasileño del equipo danés que al creer que se había marcado fuera de lugar paró de correr tras la denuncia pinto fue sancionado dos partidos castigo absolutamente irrelevante por tratarse del arquero suplente la miserable acción de este pelafustán llamado Joel Bellman contra el Sparta de Rotterdam ya escribió alguna vez por cal y arena Traoré, compañero de Bellman, está en el suelo lo que ocurre a continuación se cuenta solo incluido su pésimo centro o sea, ni siquiera valió la pena quemarse así lo peor de todo es que a diferencia de prácticamente todos los acusados en esta lista que se disculparon porque es lo que tocaba o porque realmente estaban arrepentidos el neerlandés hoy, uno del montón en la Premier League defendió su accionar apasionadamente solo fue inteligente yo como defensor nunca pararía si la pelota está en juego eso no es de listos o sea, la culpa fue del español Iván Calero según la lógica de Bellman Ahora que para importar artimañas llaneras al civilizado primer mundo Marvin Hitz se pinta solo el hoy portero suplente del Borussia Dortmund se dio a conocer con el Augsburgo en un partido contra el Colonia mientras sus compañeros reclamaban al árbitro lo ya inevitable que el portero suizo sutilmente aprovechó para acabar con esmero un hoyo camino al manchón penal resultado Anthony Modest, el gran delantero del Colonia se resbaló y Hitz atajó el penal fue la trampa más barata de la historia 122 euros no por multa sino por concepto de reparación del metro cuadrado del campo rival y mano de obra empleada más impuestos factura que le hizo llegar el equipo rival por haber maltratado su campo partidos como el Belenenses 0-Benfica 7 de hace unos meses serán objeto de estudio para la posteridad y nosotros hombres primitivos no quedaremos bien parados un brote de coronavirus en el Belenenses dejó al equipo con solo 9 futbolistas para enfrentar al poderoso Benfica la inservible liga portuguesa ordenó que jueguen y Belenenses salió a jugar con una formación 4-4-0 el Benfica lejos de tomárselo con calma y no abusar de la situación se despachó con 7 goles en el primer tiempo hat-trick de Darwin Núñez que a lo mejor se creyó que esa era una oportunidad única para ganar la bota de oro en el descanso Belenenses inventó dos lesiones y al salir al segundo tiempo quien dio la patada inicial se desgarró al acto como a Belenenses le quedaban 6 futbolistas por fin se suspendió el partido y Núñez se quedó con las ganas de meter más goles que Sague contra Martinique Número 10 solemos atribuir este tipo de acciones reprobables a futbolistas de origen latino y en realidad hay que reconocer que la mayoría de los protagonistas de esta pieza lo son pero al menos ya de perdiz los latinos tienen picardía para hacer trampa a diferencia de Andreas Johansson capitán del IFK sueco que en 2015 hizo esto para intentar que expulsaran a su rival Mohamed Bangura a quien casi le provoca la muerte de risa claro Final de la Copa Libertadores en su más reciente edición Palmeiras vence al Flamengo con gol en tiempo extra de Deverson quien pasará a la historia como el hombre del partido pero no por su glorioso gol no, ese no le dio la vuelta al mundo ese no se hizo viral ni pasará a la historia a diferencia de lo que pasó en el último minuto cuando el delantero del Palmeiras sintió un contacto en la espalda y rogó al árbitro que llamara de inmediato al 911 mientras se retorcía en el campo sin sospechar que fue precisamente el árbitro Néstor Pitana quien le había rozado afectuosamente la espalda fue tan, pero tan ridículo desorientante y patético que Pitana se olvidó de amonestar al brasileño por tan burdo engaño Pocas cosas duelen más a la vista que futbolistas juveniles corrompidos con la obsesión de ganar a toda costa y como sea con esta deplorable picardía de la que el ecuatoriano Edson Montaño fue víctima Brian Carrasco de la selección sub-20 chilena ganó un mugre tiro libre e hipotecó a cambio su credibilidad para el resto de su carrera misma que incluyó su paso por el Veracruz en 2019 cuando Carrasco pasó de tramposo a víctima siendo uno de los 11 jugadores inmóviles en el tristemente inolvidable duelo contra Tigres Y a eso vamos porque en 2019 los futbolistas del Veracruz anunciaron que saldrían al campo para evitar sanciones deportivas pero que ante la falta de pagos habían decidido no jugar el partido de la jornada nadie sabía si la protesta iba a durar un minuto o todo el partido al final lo que duró fue 4 minutos pero para entonces Tigres ya lo ganaba 2 goles a 0 tras la patada inicial sus rivales respetaron y hasta parecía que se unían a la protesta pero como buenos Tigres tan solo estaban estudiando a la presa y al minuto 1 con 20 segundos liderados por Gignac se lanzaron al ataque el tiburón no respondió a la agresión primer gol de Edu Vargas y en seguida el delantero francés anotó el segundo y solo entonces al minuto 4 Veracruz reanudó en media cancha y empezó a jugar el lamentable partido Gignac jura hoy que está arrepentido pero al mismo tiempo asegura que tiró hacia afuera y entró sin querer o sea ¿cómo? los decolorados son nuestros los decolorados son nuestros los decolorados son nuestros mítica frase repetida una docena de veces por un Carlos Bilardo indignado como nunca todo empezó con un intento de chilena de maradona que se estrelló en la nariz de su rival El médico del Sevilla, al ver que Diego no se había lastimado el pie, ayudó al doctor del deportivo a parar la terrible hemorragia del defensa rival. Esto montó en cólera al técnico argentino, que como energúmeno, le recordó a su doctor aquello de que los de Colorado son los nuestros. Escalofriante lección superada tan solo dos minutos después, cuando su médico regresó al banco tras el pecado de haber ayudado al prójimo. Lección número dos, al rival Pizalo. Pizalo, Pizalo. Si existiera un salón de la infamia que consagrara a los maestros de la trampa al límite de la cárcel, la primera investidura sería, sin lugar a dudas, para Carlos Salvador Bilardo. Brasil contra Argentina, octavos de final de Italia 90. No es necesario contextualizar la tensión que envolvía el partido. Calor, mucho calor en Turín. Un jugador está lesionado y entra en las asistencias del equipo argentino. Los jugadores del albiceleste aprovechan para rehidratarse. Utilizan recipientes de agua transparentes. El brasileño branco, exhausto, se acerca a recibir agua también, sin sospechar que está cayendo en una trampa meticulosamente preparada. Ese es un bidón o recipiente verde que contiene un sedante que deja mareado y en malestar al lateral brasileño por el resto del partido. Anécdota que hasta la fecha enorgullece a los argentinos casi tanto como sus dos mundiales. Salador Bilardo era, por cierto, el técnico argentino cuando ocurrió La Mano de Dios, una de esas excepcionales trampas donde el rufián en turno, lejos de ofrecer disculpas, se aplaudió a sí mismo. Diego Armando Maradona fue lo que fue por ser dios y a la vez demonio, capaz de en solo cuatro minutos anotar los dos goles más famosos en la historia de los mundiales. Incluimos de una vez otras manos históricas en las Copas del Mundo, la de Thierry Henry que metió a Francia en el Mundial del 2010 y eliminó a Irlanda y la de Luis Suárez que evitó el pase de gana a semifinales en aquel mismo Sudáfrica 2010. La de Henry fue trampa, disimulada y no castigada. El francés pudo haber sido honesto ante el error arbitral y no lo fue. La de Suárez, en cambio, fue un recurso tan descarado como desde mi punto de vista válido y recibió el castigo estipulado en el reglamento. Para mí, no fue trampa. La farsa del Cóndor Rojas marcó a una generación. Y aquí, un portero que premeditadamente se cayó al suelo tras el estallido de una bengala, rodó hacia el humo, sacó un bisturí escondido en su manga y se abrió la ceja para fingir que por poco no la cuenta. Esto, que recientemente sucedió en la Tercera División de Honduras, sirve como recreación involuntaria de lo acontecido en aquel patético 1989. El objetivo, que Chile venciera a Brasil por default en la eliminatoria y consiguiera clasificar al Mundial. Resultado, se descubrió el engaño. Chile fue castigado, quedó fuera del Mundial de Italia 90 y de paso también del de Estados Unidos 94. Y el Cóndor Rojas, uno de los mejores porteros en la historia de Chile, no volvió a jugar al fútbol profesional. Lo mismo intentaron hacer el técnico Daniel Pasarela y su delantero Julio, el jardinero Cruz, en Bolivia. Partido caliente en La Paz, rumbo a Francia 98. Argentina juega ya con nueve jugadores por dos expulsiones y entonces Cruz recibe un puñetazo en el campo, cortesía del chofer de la selección boliviana y sale cargado por el propio Pasarela, sin gota de sangre, afortunadamente. Acto seguido, el entrenador argentino invita a los fotógrafos a ingresar al vestidor. Ahí yace Cruz con el rostro ensangrentado como luchador. Todo fue una farsa para poder reclamar los puntos sobre la mesa en un partido que iban perdiendo. ¿Que por qué estoy seguro que fue una farsa? Bueno, básicamente porque lo orquestaron todo a la perfección. Pero les faltó un detalle. Recordar que el puñetazo había sido en el otro lado del rostro. Lo del Cóndor Rojas le costó a Chile dos mundiales. Lo del Jardinero Cruz, ocho años después, quedó absolutamente impuno. El paradigma del juego sucio y del esnable lo vivimos, o lo vivieron quienes nos lo cuentan, en el Austria-Alemania del mundial de hace 40 años, España 82. Era el tercer partido de la fase de grupos. La carismática selección de Argelia le había ganado a Alemania y perdido contra Austria. En el último partido, Argelia venció a Chile dos victorias y aún así se quedó fuera de la siguiente fase. ¿Por qué? Porque Alemania y Austria descubrieron que ambas clasificaban con el 1-0 y no hicieron absolutamente nada para por lo menos disimular el amaño que convenía a ambas partes. Para que se hagan una idea, el partido entero fue algo así como lo que estamos viendo, aunque aquí estamos hablando de una causa noble, totalmente distinta. Ocurrió recién en 2020, cuando en protesta a insultos desde la grada en contra del dueño de Hoffenheim, jugadores de ambos equipos se pasaron la pelota los unos a los otros durante 13 minutos hasta que acabó aquel juego Bayern-Hoffenheim que nada tuvo que ver con las razones por las que jugaron así austriacos y alemanes en 1982.